El patrimonio se quedó también por molestia afuera, no, no, decisión técnica, Juanra. No, decisión técnica no, Juanra seguramente ya ha comunicado de manera extraoficial que se desliga del equipo, seguramente venga a cursar estudios en Madrid, pero Juanra ha tomado la decisión de aparcar su vida deportiva en la élite por la vida académica y es una decisión que también le honra. Es una baja importante y eso también abre la puerta a algún que otro posible refuerzo porque es una baja inesperada. Hay que recordar con Javi Rodríguez, otro entrenador de la industria Santa Coloma, y Asimitsu, el pivot japonés del Pozo Ciudad de Murcia. Quinteto de Imanuela Regui, primer quinteto de 2020 con Asier Llamas bajo palos, Sara Sayu, Niño, Rafa Sin, Eric Martel. Sí, la verdad es que es un cuarteto plenamente reconocible, Imanuela Regui fiel a sus ideas, equilibrio de piernas, dos diestros, Ara Sayu, Niño, dos jugadores de perfil defensivo y dos turdos de un perfil claramente ofensivo como Rafa Usir y Eric Martel. Vamos a ver enseguida el quinteto de Maca, Miguel Ángel Martínez peinado que apuesta por Cristian Bajo palos, Lolo Jarque, Manu Leal, Gosecki y César. Y se reserva a Geisson y a Pablo del Moral, sale Lolo Jarque, es un ala cierre, va a tener que ocupar la posición de cierre, pero bueno, si es cierto que Osasuna Magna no tiene un pivo de referencia al uso, va a jugar siempre con el 4 o con un falso pivo de movilidad como Dani Saldice, con lo cual Lolo Jarque puede juinarse y conseguir la permanencia en la primera división de esta Liga Nacional de Fútbol. Sala, partido que ya está a punto de comenzar y pone ya el primer balón en juego Córdoba Patrimonio de la Humanidad. El equipo que hoy piste de negro, la pelota para Lolo Jarque, atrás para el portero 13 veces con esta 14 titular Cristian Ramos. El balón que lo pierde Córdoba en cuanto atravesó el esférico la lina divisoria. Primera posesión para los navarros, para el equipo de Imanola Regui, 19 temporadas. Llevando el mando desde el banquillo, a punto de perder la hora por el lateral. Dudaba y un niño ese balón enviado a la izquierda. Reclamó a César el saque lateral. Puesto que el último de cara fue Rafa Osín, juega de nuevo Córdoba Patrimonio. Relojar que la diagonal es buena, evitando que el pase llegue a David Leal jugando el equipo navarro. La diagonal hacia Rafa Osín sale Cristian, mantiene la pelota en sus pies. Avanzando hasta la línea del centro del campo, mandando la pelota fuera. Preveías Gus un inicio, bueno no un inicio, al inicio del partido decías que... Tomando como referencia el partido de la primera vuelta, va a ser un partido muy intenso. Además, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad es un equipo que concede pocos contragolpes. Y ahí es donde se maneja muy bien en las transiciones Osasuna Magna. Vamos a ver que un niño intentaba entrar entre líneas. César Velasco rompiendo, avanzando metros. Con el carri central, ¡gol del Córdoba! ¡Salta la sorpresa Nanita Asuna! Se adelanta Koseki, ese pase en corto entraba Koseki por la izquierda. Y apenas 65 segundos después de que comience el partido, pone 0-1 en el marcador. Ahí está la conducción de César Rafa Osín no llega. Erick Martel duda si ir a tapar a Koseki o seguir con César para evitar el disparo del furgo. Pero aparece Koseki por banda, cruza el disparo ante la salida de Asier. Y adelanta a los cordobeses que tienen un inmejorable comienzo de partido, Javier. Bueno, 0-1, ¿quién lo iba a decir? Y por aquí pasan todas las opciones que tenga Córdoba. Que lo decía Maca, evitar los errores que le han condenado en los últimos partidos. Materializar las ocasiones. Esta, la primera clara, lo han conseguido hacer. Decía Manu Leal, el capitán, que lógicamente estaban fallando en la materialización de goles. Ya lo hemos dicho en la previa. Pero generan muchas ocasiones. Entonces, ellos no estaban preocupados. Pues porque decía, que cuesta mucho marcar goles en primera división. Ahora lo intenta de lejos César, testando también los reflejos de Asier. El balón no iba entre los tres palos por poquito. Una de las revelaciones también de esta temporada. César, este zurdito. Atrevido, con descaro, igual que el capitán, Manu Leal. Mucho producto cordobés. En el equipo que hoy ejerce de visitante, el equipo entrenado por Maca. Cuando el que toca es Sarasa. La pelota ahora con dificultad de Eric Martel. El balón salió repelido por Córdoba. Buscando ahora la provocación por esa banda derecha. No encuentra receptor el pase de Eric Martel. Lo vemos, qué cerquita ha estado. Ese disparo de César que reclamaba saque de esquina. César, precisamente, con la pelota. Atrás, Eric Martel en primera línea, presionándose uno. Es Rafa Usín. La pelota de Manu Leal, buscando ahora la carrera otra vez de Koseki. El autor del 0-1. Del tempranero gol. El primer gol en esta Liga Nacional de Fútbol Sala en este año 2020. El primero de la segunda vuelta. Un niño con Arasa, Eric Martel. El pase largo, Raso, intentaba de primeras. Tapona Koseki. Si con el 0-0 te van a conceder pocos contragolpes, imagínate con el 0-1. Córdoba no va a renunciar a dificultar la salida de balón del conjunto navarro, pero obviamente no va a descuidar sus espaldas. Vamos a ver, este saque de banda para Arasa que la golpea mordida. Balón que se marcha afuera. Decíamos que teníamos una oportunidad clara por parte de Osasuna Magna. Balón cercano a la portería que defiende Cristian. El encargado de ejecutar el saque con la mano largo. Tiene que salir Asier. Echar la pelota directamente fuera por el lateral. Recordemos, siete victorias. Una derrota el balance que ofrece en casa Osasuna Magna. Tan solo le ha ganado el Viñalbal y Valdepeñas en Aina Asuna. Gran equipo revelación de lo que llevamos de temporada. Sin lugar a dudas. Pero la pelota afuera golpeó en el techo de este pabellón de Neta Asuna cuando está jugando Manu Leal. Jugando en horizontal con Koseki. La bola atrás para Lolo Jarque. Eric Martel presionando. La bola presionante de Cordobés para jugar con Cristian. Que no lo tuvo claro. No llegó Lolo Jarque donde le mandaban a los suporteros. Saque de bando a favor de Osasuna. Tres minutos ya de partido. Y hace Maca la primera rotación. Como ya son palo del Moral. Jugando también Zequi. Se mantiene de momento Lolo Jarque. Y ya está listo para salir a pista también Viño, el brasileño. Verticalidad pura y desborde. Vamos a ver este saque de bando. Eric Martel hablaba con Rafa Usin. Precisamente el balón para el madrileño. Que le engancha con la zurda. Fuera. Primer disparo peligroso. Es un peligro absoluto el balón parado de Osasuna Magna. Siempre encuentra un rematador. Y sobre todo las piernas zurdas. Ahí se asocian Martel y Usin. Y el madrileño es un francotirador letal. Ahí está de nuevo Rafa Usin la diagonal. Qué buena para Arasa. Salió con valentía Cristian Ramos. Se descuidó un instante Pablo del Moral. Y rápidamente rompió Arasa. Que es un especialista en despistar. El cierre brasileño le gusta descolgarse ahí en labores ofensivas. Estuvo muy atento Cristian. Afortunadamente no salió ninguno. Trastabillado el choque. Pudo haber sido fuerte. Luego contacto finalmente Cristian. Buscaba la cabeza de Zequi. Y ojo a este número 21. El gaditano. Que se rodó en Santiago Futsal. Córdoba no dudó en repatriarlo a Andalucía. Y a mí me parece un talentazo. Es un ala pívot despigado. Y Martel. Ojo que reclamaba. Falta la pelota. La conduce Arasa entre líneas. Entre dos hombres. Ventaja para Cristian. Jugado con rapidez. Atentísimo ahora Viño. También David Leal que regresa a la convocatoria después de su ausencia por molestias musculares. Efectivamente. Vamos a ver si tiene minutos o no. Es Javi Sánchez que esta noche lo ha pasado con un virus intestinal. Estaba en la lista de 12. Pero bueno, no sé si tiene minutos o no. Javi Sánchez que anunciaba ayer precisamente en sus redes sociales que se retira a final de temporada. Pelotero excepcional. Llegaba del Berefogl Búngaro. Donde se lo llevó el almeriense Sergio Mullón. Y pone fin a su carrera. Y ha demostrado su compromiso con el fútbol sala. Después de superar una gravísima enfermedad. Volver a jugar. Y volver a demostrar que es un jugador de primera división. Y se quiere despedir. Logrando la permanencia del equipo de su ciudad. Bueno, de momento. Tres puntos en el marcador a favor de Córdoba. Transcurrido los primeros minutos. Ha completado ya la rotación. La primera rotación. Y Manuel Arregui. El balón para Zeki. Que intentaba buscar el hueco ante la presencia del capitán de Sasuna Magna. Roberto Martil. Ha rotado ya por completo. Y Manuel Arregui es el capitán precisamente Martil. El responsable de las tareas defensivas. Y apuesta un poquito más por el ataque con Viño, Mancuso y Saldice. Y Manuel Arregui. Vamos a ver el balón de Yasos. Sebastián Centro. Disparo entre los tres palos. Sacó a Sierdiamas estirando la pierna. Cómo condujo el balón en horizontal buscando la libertad absoluta para ejecutar el disparo. Y ahora saque de esquina a favor de Córdoba. Pablo del Moral. Vamos a ver. Atentos. ¿A quién se la pone? En corto con Zeki. Se pide a tapar rápidamente Dani Saldice. Recuperó la pelota. Fue Zeki el último. Está funcionando muy bien a Maca. Esta pareja de contención y creación que forman Gaison y Pablo del Moral. Balón ahora para Dani Saldice. Jugando en corto. De vuelta de nuevo para el dorsal. 9-2-1 Magna. Mancuso cambiando el balón al segundo palo. Procedente de los pies de Roberto Martín. Balón fuera. Despeja Córdoba. Mancuso que está mucho más fino. Le ha venido el descanso navideño muy bien. Para recuperarse de ciertas molestias musculares. Ya acabó. Acabó de manera extraordinaria la primera vuelta. Con goles importantes. Pero el ala pivot. Incluso brasileño. Yo creo que es un jugador que le va a dar mucho rendimiento. ¡Ojo el disparo de Viño! Poniendo a prueba ahora a Cristian. Pero sigue sumando ocasiones Osasuna Magna. Ahora con ese disparo de Viño. Desde la zona izquierda. Yo creo que se reclama a mano en esa última... Sí. En esa última acción el balón que salía atropellado. Otra excepcional entrada en Anaita Asuna. Es uno de los pabellones con mejor media de asistencia de espectadores. Y donde su equipo Osasuna Magna ha convertido el pabellón Navarro en un auténtico fortín. Que se lo digan a cada uno de los equipos que lo vienen visitando. Y no solo a lo largo de esta temporada sino... Estas últimas temporadas en las que Osasuna Magna... Pide paso entre los grandes. Martí, la manza... Evitó, bueno, falta finalmente. Se la pita la Zequi. Se marchó de Zequi. La segunda falta del partido. Que sube también el marcador de Córdoba Patrimonio. Pidiendo Mancuso la distancia reglamentaria a Pablo del Moral. Con Eric Martel tomando más carrera. Más distancia y va a ser Martel el que ejecute. Directo a puerta el balón que toca. En el tobillo de Pablo del Moral sale repelida. Será saque a favor de Osasuna. Se alejó Mancuso para dar la posibilidad del disparo tras un toque en corto. Pero al final optó Martel por el lanzamiento directo. Martí, el balón de Viño. Joque se quedaba puerta vacía. Martí puso el interior del pie. Se marchó demasiado desviado ese balón. Había tenido que salir Christian. Que taponó perfectamente. Y el rechace de Roberto Martí. Se desviaba demasiado. Qué clase y qué efectiva es siempre la paralela, Javi. Qué sencilla. Bueno, sencilla relativamente. Si está bien hecha, obviamente. ¡Ojo! Lo que intentaba César. Esa volea. Nos sorprendió a Sier. Iba fino de puntería porque el balón iba directo entre los tres palos. Qué buena la dejada de Martí. El sobreviño. La pisa. Intentando engañar a Cosecchi. Ahora se le dejaba en corto. A Diego Mancuso. Balón fuera. Las rotaciones muy claras también para Maca. Dos minutos y medio. Cambia el bloque completamente. Además, yo creo que es bueno acierto porque con la segunda rotación estaba sufriendo. O sea, es una magna. Empezaba a encontrar los huecos a las espaldas de los defensores cordobeses. Tapón ahora Mancuso que evita que la pelota se marche fuera. Vamos a ver. Ojo a la acción del individual del Brasil. Y el disparo que es el golajo de Mancuso. Gol de Mancuso para Osasuna Magna. No solo evitó que el balón se marchara afuera, sino que continuó con la jugada. Y la clavó a la escuadra donde no llegó Cristian. Osasuna Magna pone el empate a 1-9. Esa es la clave. Ya te lo había avisado hace minutos. Fuerza a las pérdidas de Lolo Jarque. Recupera. Se marcha del cordobés. Y fíjate dónde la pone. Además, con su pierna menor buena. La izquierda, fíjate. Sale ahí hacia el centro. Y fusila a Cristian con un auténtico golazo. Puede que sea la segunda vuelta de Mancuso que le va a dar muchos goles a Osasuna. Avanzaba César Velasco. Ahora sí le pita en falta. La primera dos a Osasuna. Ahora, qué duda cabe que ha ido de menos a más Mancuso. Y aparte el golazo que acaba de sacarse. Por cierto, cartulina amarilla para Mancuso. El jugador del que estábamos hablando. El hecho de ir a la banda, evitar que el balón saliera afuera, le despistó por completo a Lolo Jarque. Que yo creo que esperaba que... Yo creo que estaba esperando ya el saque de banda. Pero el brasileño lo hizo perfectamente bien. Y la conclusión no puede ser mejor para Osasuna Magna. Bueno, hemos visto repetida la acción. Esa zancadilla. De Diego Mancuso. Totalmente clara y merecedora de la primera bonestación del partido. Vamos a ver ahora cómo funciona Córdoba, patrimonio, balón parado. Bien, pues, de momento el partido en lo que seca en la pista. Ahí, ahí lo vemos. Ahí está la clave. Fíjate, Maca, cómo le interpela a Lolo Jarque para que apriete a Mancuso. Pero le permite el defensor andaluz rehacerse. Y el ala pivo de Osasuna Magna le encara de manera increíble. Se marcha y define con un golazo. Bueno, la jugada ensayada de Córdoba la golpeó en última instancia. Este hombre que veíamos, César. Estaba bien cerradito. Osasuna Magna, precisamente en esa zona donde estaba el balón. Esos son los pequeños detalles de los que hablan a veces los técnicos, Javi. El saque de banda Manulea. La picadita. El disparo bueno. Bueno, el capitán otra vez. César apareciendo en prácticamente todas las jugadas de peligro. En cuanto al ataque se refiere de Córdoba a patrimonio. El saque de esquina en corto. Otra vez taponando Roberto Martín. El saque es el jugador más joven del Córdoba a patrimonio de la humanidad. 21 añitos, el de Cabra. Ahora demasiado desviado ese disparo lejano. Otra vez más de César. Junto a Manulea los máximos realizadores de Córdoba a patrimonio. Con seis tantos cada uno. Ojo el avance. Ahora rápido de Viño. Cuidado ese balón que se pasea peligrosamente. Cerquita de la portería de Córdoba de patrimonio de la humanidad. Viño. Que la ponía, como vemos, que cambio de ritmo le rompe al oro. Consigue sacudirse en la presión de Manuleal. Y finalizar la jugada. Con problemas otra vez Dani Saldice que viene a Tamar. Bueno, pues. Falta mano. Ojo que la ha sacado con rapidez. El rechace. Gol. De Osasuna. En una jugada de confusión Córdoba a patrimonio. Se queda sin capacidad de reacción. Osasuna estaba pendiente de la pelota. Dani Saldice prácticamente encima de la línea de gol. Pone el 2-1 en el marcador. Y remonta el 0-1 inicial. Fíjate. Otra buena defensa. La recuperación de Saldice. Fíjate. No se entiende la pasividad de los jugadores del Córdoba. Sobre todo de César. Lolo Jarque se queda debajo de la portería. Porque Cristian ha ido arriba. Y de hecho le saca dos. Parada y media. A Viño. Pero al final el balón llega a Saldice. Y ni Jarque ni César estaban cubriendo al Pivo Navarro. Ha tenido que pedir tiempo muerto Córdoba. Estamos con los seis sentidos metidos en el juego. ¿Vale, chicos? Vale, no pasa nada. Está bien. Vale, un poquito más de colaboración. Si no conectamos el largo del primero, venimos a jugar de cuatro. ¿Vale? Caemos y regresamos por banda. No tengáis miedo. ¿Vale? Venga, vamos. ¡Vamos, tío! 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 ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! Tampoco tenías para rotar algo. Sí, sí. Bueno, Jair. Córdoba que... Que bien repartidos están los goles en Osasuna Magna. Arasa, ocho. Eric Martel, ocho. Se ponen Dani Saldice y Mancuso con ocho también. El máximo goleador es Rafa Osin. Por cierto, mucha preocupación en Osasuna Magna con la no renovación de Dani Saldice. Todo apunta a que el Pío Navarro va a seguir los mismos pasos que Eric Martel y podría vestir la camiseta de Movistar Inter la próxima temporada junto con el Ala Barcelones. Ha dicho que no a todas las ofertas de renovación de Tatono Arregui y la verdad es que son dos bajas muy considerables de cara a la próxima temporada. En pista también Alejandro Llamas, ese dorsal 15. Minutos también para el jugador catalán, el ala de Osasuna Magna. La pelota que la saca ya Manu Leal. Hacia atrás para Lolo Jarque. Vamos a ver el ataque, el amago por donde izquierda. La parece buena. La definición, el disparo cruzado de Koseki. Qué bien se mete ahí entre líneas Manu Leal con Koseki y César en las bandas repartiendo el juego. Tiene una extraordinaria visión de pase siempre. Bueno, Osasuna moviendo en su propio campo. Pases en cortito, ahora saliendo bien de la presión con una pared. La segunda, qué buena, ahora por banda derecha. ¡La mance! La parada de Cristian. La ha tenido Viño. Está sufriendo. Doble pared buena. Está sufriendo mucho Córdoba, eh. Viño apoyándose en Roberto Martín. Dos paredes para salir de la presión. Y terminar ejecutando otro tiro a puerta. Ahora la volea. Ya quedas el rechace Mancuso. Balón fuera. Salen como flechas. Entienden la dualidad en banda a la perfección. Seguramente el primer contragolpe que confede Osasuna Magna. Pero lo tiene muy claro el equipo Navarro. El golpeo ahora de Mancuso que toca en la barrera. Los goles de Córdoba cerrando. Y ahora le toca a Osasuna. Iniciar desde el costado izquierdo. Minutos también para Alex Llamas. Vuelve a equilibrar las piernas y Manola Regui. Es un maniático de esto. Viño, Alex Llamas, Zurdo, Martín y Mancuso diestros. ¡Al segundo paro! Pues la ha fallado. Lo tenía todo a su favor Roberto Martín para haber puesto el 3-1. Qué buena la jugada. El saque en corto de Mancuso. El pase de Alex Llamas. Sabía dónde iba a aparecer Roberto Martín. Fíjate, estaba Lolo Jarque diciéndole a su compañero que efectivamente debería haber ido a tapar la línea de pase. Ahora cambia de cuarteto Maca. Se blinda un poco con Gaysson y Pablo del Moral. Para tratar de recuperar el mando del partido. Bueno, pues ahí está Gaysson jugando. Para Córdoba yéndose al centro. La bola para Pablo del Moral. Se queda con problemas con Eric Martel. También está en pista Cristian. Sí, le hacía falta a juego de pívota a Córdoba para lograr algo más de profundidad. Fijar al cierre de Osasuna Magna que no esté tan liberado. En este caso es Roberto Martín. No tardará en entrar en pista seguramente Arasa o Juninho. Es un jugador difícil de marcar el valenciano. Ahí siempre recibe de espaldas. Bueno, pues probando también. En esto y en el gol va a mejorar Córdoba Patrimonio de la Humanidad con la llegada de Shimizu. Es una auténtica estrella en Japón. No ha tenido muchas oportunidades en el pozo. Y yo creo que en Córdoba va a encontrar un sitio para crecer. Sobre todo de cara al Mundial del próximo verano. Ahora el golpeo de Gaysson lejano. Golpeo duro raso. Catalán Dani Fernández. Este es el otro refuerzo de Córdoba. Jugador de Santa Coloma. Formado en la cantera del Barça. También jugó en la Unión. Le va a dar mucha salida de balón y mucha intensidad. Es un jugador polivalente. Pero yo creo que es un jugador muy competitivo. ¡Ojo! Yason definió también ante Asier. La jugada fue perfecta. Vamos a verlo de nuevo. Esa jugada al primer toque. Se quedó colgado Martel. Le rompió Jason. Se apoyó en Cristian. Se la devolvió. Y ahí se plantó solo el cierre italo-brasileño. Ante Asier. Vamos a ver ese balón que se lo quedaba entre líneas cárdenas. Entre dos hombres intentando golpear de tacón. Y ahora el pase al segundo palo de Martel. Con la recuperación es buena de Rafa. Sin que la sigue peleando. Ventaja para Cristian Ramos. Tuvo que emplearse a fondo para retener la pelota con el cuerpo. Ya tenemos de nuevo el equipo andaluz. Con la pelota. Yason con Pablo del Moral. Por el carril del centro Cristian. Viviendo de espaldas y con tranquilidad. Es una maravilla ver jugar a Pablo del Moral. Es un gestor de juego increíble. Ha recuperado su mejor nivel. Que le llevó a jugar hasta en Benfica de Portugal. Tiene una calidad tremenda también el mostoleño. Bueno pues poquito a poquito. Consiguiendo su objetivo Córdoba. El de tener un poquito más el esférico. Y empezar a crear ocasiones. Cristian mantiene el balón. Se queda su rechace. Córdoba podrá empatar, perder o ganar este partido. Pero siempre te da la sensación de pelear. Los choques al máximo. Utilizando sus recursos. Conoce también sus debilidades. El balón de Arasa para Don Rafael Usin. En corto con Eric Martel. Quiere dejársela a Rafa Usin. E intervenía Yason para... Con estar con ese pase. Sin embargo el saque de banda favoreció a Sassuna Magna. De nuevo Rafa Usin. Dos hombres presionando. Fíjate que replegadito el Rafa tiene. Ahora va a ser falta clara de Llamas. Y tarjeta. Sí. El agarrón clarísimo ante Pablo del Moral. Se marcha pero ahí está Carreira Romero amonestando a Llamas. Jugador barcelonés. La segunda amonestación del partido. La segunda también para Sassuna Magna. Después de que la viese Mancuso. Y ojo esta falta peligrosa. A 41 segundos de llegar al Ecuador del primer tiempo. O Sassuna Magna 2 Córdoba Patrimonio 1. Directo a puerta. Qué respuesta. Qué parada de Sir Llamas. Se lo cantó Maca tú, tú, tú. Y no lo dudó el furdito de cabra César. Gran disparo a puerta que fue además con dureza. El de César Velasco otra vez más. Lo vemos claramente repetido. Además estaba muy tapado. Así era una parada difícil. Qué bien afinó César Velasco. Qué bueno ahora el corte. Progresa. Ahora ya va a ser la de Jarasa. Llega tiempo para o del Moral para taponar el brasileño de Sassuna Magna. El saque de banda será para el propio Arasa. En corto con Martel. Se la deja Usín. Qué parada de Cristian. El gesto técnico de Rafa Usín. Controlando en carrera con la planta. Ojo. Gol de Córdoba. Marca David Leal. Pase largo. Y David Leal no falló en la ejecución. Marca su tercer gol en liga. Empata el partido en Ana Itasuna. Y ahí están los dos hermanos. Manu y David Leal. Abrazándose y protagonizando el gol. Saque largo de Cristian para Manu. Ve romper a su hermano por el centro. Adelantándose a Rafa Usín. Y define ante Asier. El pequeño de los Leal. Para empatar de nuevo el marcador. Manu Leal por cierto. El hermano David. El que ha marcado. Siempre jugó al fútbol sala. Y fue el que le dijo a Manu. Deja el fútbol. Que llegó a jugar en segunda vez en Alcalá de Henares. Y ponte a jugar al fútbol sala conmigo. Comenzaron a jugar juntos en Bujalance. Y al final fíjate. ¿Dónde están? En primera división. Con el equipo de su ciudad. Con el Córdoba. Y ahí están. Leal. Apellidos sin duda. Marcaba el fútbol sala. Córdoba patrimonio. Esta gran primera aventura del equipo andaluz en primera división. De los que tantos habló. Sobre todo cuando queríamos conocer a Córdoba. En la pretemporada. Inevitable. Que nos llamase la atención la pareja de hermanos. Ahora esa parada buena otra vez de Gonzalo. Turno ahora para Córdoba. La contra no le sale a Pablo. Corta a Enric Martel. Banda derecha. Recupera a Pablo del Moral. Como dicen los árbitros. Se le escapó el balón finalmente. Será saque de banda para Osasuna Magna. Tiene Manu Leal esa pausa en la tormenta que caracteriza a los jugones. Como se paró en pleno contragolpe para ver la llegada de su hermano David. Y ahí rompió David por el centro. Se conocen obviamente a la perfección. Pero a mí Manu Leal me está sorprendiendo gratamente en su estreno en primera división. Saque de puerta para Córdoba después de ese disparo de Rafa Usín. Sigue apareciendo con la pierna zurda con peligro. El pase al centro lo despeja Sier. Llegaba forzado. No consigue Córdoba a mantener el esférico. Tenemos de nuevo repetido el gol. Manu Leal. De primeras para su hermano. Y la definición impecable ante Asier. El empate a dos. Otra vez la ha tenido Rafa Usín. Apareciendo siempre lo decimos con peligro. Pierna zurda otra vez. Buena la dejada de Mancuso en la posición de pivot. No le gusta jugar mucho de espaldas. Pero en determinadas ocasiones Mancuso se lo tiene que dar un poquito a su equipo. Porque le hace falta ese tipo de variantes. Bueno, el quiebro va a ser falta de Rafa. No la pita. No pasa nada. La contra para Osasuna. Wagner y Martel por la izquierda. Intentó el disparo raso. Tapono con rapidez tirándose al suelo. A esta pista azul de Netasuna. David Leal. Saque de esquina. Para el equipo Navarro. Vamos a ver. Martel se abre mucho. Ahora se la volea. Con fuerza. Se fue ligeramente alta. Bueno, pues esto sigue igualado. Córdoba presentando también sus cartas sobre esta partida. Otra vez Lolo Jarque con problemas. Prácticamente regala ese saque de banda para Osasuna. Magna. Eric Martel. Banda izquierda. Luego Arasa vuelve a abrirse. Vamos a ver Mancuso y Rafa Osin. El balón en corto. Rafa Osin que se revuelve. Saca Cristian. El rechace se lo queda. David Leal. Es un dos para uno. Vamos a ver la contra. Pues estuvo rápido ya Vilarasa. Sigue el peligro a favor de Córdoba. Valor a centro. ¡Fuera! Fíjate, parecía que se había vencido de manera anticipada el cierre brasileño. Pero al final acaba arañando el balón a David Leal. Y desmontando el contragolpe. Y aún así tienen una segunda opción. Aquí la triangulación y no llega Zeki al remate de cabeza. Tras la jugada entre los hermanos Leal. Y vemos la jugada anterior. Entre líneas se revolvió a Rafosin y ya se acaba Cristian. Buena la acción también del portero. Saliendo de su portería para tapar espacio a Osin. Vuelve César Velasco a pista. Recibe Mancuso. Se gira. Y el que tapona es Lolo Jarque. Que juega con Cristian Ramos. Fuera del área. Balón largo. Hace bien Imanol en indicarle a Mancuso que juegue de espaldas. Porque así le ponen un pequeño apuro a Lolo Jarque. Es un ala creativo que no está acostumbrado tampoco a defender grandes pivots. Pues se pase. Lo corta finalmente a Zeki. Pero mientras pierna roba a Mancuso que progresa. Se da de Javar y Saldice. Fuera. Se lleva la gente de casa, el público local, las manos a la cabeza. Fue generoso Mancuso. Dobló el balón para que finalizase Saldice. Pero a lo mejor la mejor opción hubiera sido que él acabase la jugada. Porque fíjate ahí duda César en la posición de último. Si irse con Saldice o quedarse con Mancuso. Manu le da llegada. Y gol. Deosas una magna. Marcó Arasa. Vuelve a ponerse por delante deosas una magna. Rápida la jugada del equipo local. 3-2. Se vuelve a poner aosas una magna por delante. Y todavía queda mucha primera parte. Vamos a ver la repetición. Robo de viño a Pablo del Moral. Y aparece Arasa. Qué bueno el control. Le duró poquito. Le duró nada el balón a todo. Esta maniobra de Arasa ante Gaysson. Control con la derecha y finaliza con la izquierda. Y se abraza con los niños. Es un fenómeno el de Arasa Tuba. Bueno pues también con protagonismo para la grada. La celebración del gol de Arasa. Cuando nos quedan ocho minutos para llegar al descanso. Llevamos ya cinco goles en este partido que estamos disfrutando en la Liga Sport TV. Te había dicho Javi que esto era un regalo anticipado de Reyes. Todavía nos queda segunda sesión con otro partidazo en el Palau entre el Barça y el Jimbi. Después hablaremos de ese partido con un Jimbi que pinta bien. Que se ha reforzado. Lo tenía que hacer el equipo de Duda. Pero eso será a partir de las nueve y cuarto. Estamos disfrutando de tanto de este partido con goles, con alternativas. En el que se adelantaba Koseki en el minuto dos. Remontaba Osasuna Magna con los goles de Mancusi Saldice. David Leal empataba. Y Arasa acaba de marcar el 3-2 que vemos en este luminoso Daneita Asuna. Andoré saque de puerta para Córdoba Patrimonio. Balón para César. Ojo el robo. Otra vez es bueno. Se gira. Viña el disparo. Y otra vez. Yo no sé ya cuántas paradas he perdido de la cuenta por parte de Cristian. Nada buenas además de disparos que van entre los tres palos. Suena la bocina. Segundo tiempo muerto de esta primera parte. Bueno pues ahí lo tenemos. Cinco paradas de Cristian. Gracias. Para llegar al descanso. Pelota para Osasuna Magna. Saque Viño con Mancuso. Balón entre líneas. Quería buscar yo creo que a Dani Saldice. El rechace. Se lo queda Osasuna. Dani Saldice con Viño. Ahora en bando izquierda. Cambiando. Tocando al primer toque. Pulanta a punto de perderla ya. Sonora recupera a Viño. El balón al segundo palo donde estaba Dani Saldice. Se queda Osasuna. El rechace. Y le van a pitar la falta. A Córdoba. Patrimonio de la humanidad. Cuarta falta del equipo Cordebes. Cuatro tiene Osasuna. A lo que aludia a Immanuel Arregui en ese tiempo muerto. Que todavía tiene otra falta más antes de entrar en bonus. Aprovecha también para hacer el cambio Immanuel Arregui. Corto para Martel. Que intentó afinar. Tiro de precisión más que de fuerza. Muy buena era la jugada. Se había... Se había deshecho ya la barrera. Estuvo muy atento Cristian para sacar un pie salvador. Va a sentarse el imparcel. El capitán Roberto Martín. La pelota va para Viño. Entre líos para Mancuso que se gira. Y en dos tiempos bloca Cristian. Se ha dado cuenta Maca que Arregui ha ordenado a Mancuso jugar de espaldas. Y ha metido a Guiassón que es un especialista en la defensa de pivots. La protege Arrasa que se lo había robado a Zeki para ganar el saque de banda. Ve cómo sube la presión ahora. Córdoba Patrimonio de la Humanidad Arrasa. Apagando una y dos y hasta tres veces ante Zeki. Para echar la pelota atrás. Asier buscaba a Mancuso con ese pase largo. Balón fuera. Hemos repetido esa última gran parada. De Cristian. Disparo de Mancuso. Joga taponando. Viño. Que llega con rapidez a todas partes y le ha puesto en un aprieto a Cristian. Y de nuevo saca. Esta vez en corto sobre Pablo del Moral. Se va. Qué bien Pablo del Moral. Continúa con la pelota. Buscó la prolongación de César. Viño llegó a España como un talento por domar. Jugador totalmente anárquico y Manola Regui lo ha transformado en uno de los mejores alasturdos de la competición. No fue Dani Saldíese el último hombre en tocar la bola. Saque lateral para Córdoba. Gosecki con del Moral. Salido de la presión de Mancuso aunque la pared no es buena. Le faltó un par de metros a del Moral para llegar al esférico. Mueve Manu del Moral a la pista. Manu Leal. A la pista azul. Cuando el que juega es Osasuna Magna. Roberto Martí tocando. Viño este con Saldíese. Martí ahora con Mancuso. Intentando romper con una diagonal larga. La pelota ahora para Cristian. El saque de puerta. Todo en orden ahora sí. El saque de Cristian. A la espalda. Ojo que reclamaba falta Cristian. De hecho se lleva todavía la mano al rostro. Parece que recibió el golpe. Salir el pívot de Córdoba patrimonio. La disfandise. La baja Martí. Vamos a ver ojitos a definición. De Juninho. Es ingeniería pura el juego de Osasuna Magna. Fíjate la diagonal para salir. La tiras al Díse. De primera Martí. Y sabe que va a parecer un compañero por el centro. Que Juninho. Cristian muy atento. Es una maravilla ver jugar al equipo Navarro. Saque de esquina para Osasuna Magna. Dani Saldíse para Martíl. Se va hacia... Viño quería irse al centro buscando el hueco. Y será precisamente Viño ese dorsal 17. Que ponga el balón en juego el despeje bueno. Así él evita que la pelota salga del 40 por 20. Y se la entrega Martíl. Horizontal. Saldíse Martíl. Ahora la parece es buena. Sale Gonzalo. Me dio bien el pase. Le dio tiempo de sobra. Para actuar, cortar esa jugada otra vez. Elabrando y moviendo con rapidez. Moviendo con fluidez. Osasuna Magna. Otra diagonal a la espalda de la defensa cordobesa. Totalmente mecanizado. Funciona como un reloj. El juego de Sota. Martíl intentaba girarse. Ahora tres hombres cerca. Cristian luchando la pelota. Qué buen pase hacia Saldíse. Balón al centro. César evita el remate. Todo empezó en esa recuperación acrobática de Viño ante Cárdenas. Dándole salida al balón. Ahí, fíjate. El detalle es perfecto. Maravilloso de Viño. Que está jugando ahí tremendamente bien. Muchos minutos también para... 2 al 17 el brasileño. Sí, Eric Martel no ha estado brillante en este primer tiempo. Rafa Usín se ha contribuido con... Con varias finalizaciones. Pero ha sido Viño el que ha encendido un poco la remontada. La Diagonal es buena. Precisamente recibe Viño. Intentaba irse de Manu Leal. Obviamente con Mancuso. Intentando sortear Córdoba la presión. Esa primera línea de Córdoba. Intentando lo César Velasco. La imagen de Maca hablando. Sí, al fondo veíamos a Javi Sánchez sin quitarse el abrigo y el peto. Como tú decías, es difícil que el talentoso jugador cordobés pueda entrar hoy en pista. La pared Rafa Usín. Sale Cristian. Bueno, vuelve Cristian Cárdenas, el pívot de Córdoba. Al banquillo. Maca tiene problemas con el micro. Ahí está. Ahí está, sí. Javi Sánchez. Que después de una mala noche, pues no va a poder, parece ser, jugar en este partido de la jornada 16. Que ha comenzado con muchos goles en la neta Asuna y que estamos viendo en la Liga Sports TV. Y donde ese balón amarillo de Joma lo tiene ahora Osasuna Vagna. Se la señala a la Zeki, es la quinta de Córdoba. Suena como hemos podido escuchar atrás del micrófono ambiente. La bocina que señala quinta falta en tramboros el equipo de Maca. Bloqueo clarísimo. Es X sobre Viño. Ya se iba Viño como una flecha. Hoy está tremendamente bien y cuando un jugador está... Cuando el jugador está inspirado como es Viño en la tarde de hoy. Se reanuda el partido. Ahí tenemos al brasileño encarando a Zeki. Por onda derecha se va hacia el centro. El disparo. Cómo salió entre Pablo del Moral y Zeki y Viño. Es tremendamente vertical. Fíjate. Es que es con un gesto y además... Tampoco es fácil retener la pelota, poder controlarla bien. Tuvo la altura perfecta para disparar a puerta. Bueno, saque de esquina. Vamos a ver qué hace Arasa. Bueno, tiene que ajustar la portería. Cristian, sí, está avisando el gallego Carreira Romero. El saque de esquina muy cerrado. Se revolvía Juninho para buscar el remate. Y ahora falla Cristian. Qué dudó. Salió con la pelota entre los pies. Y un mar de dudas lo que provocó esa pérdida del balón. Mancuso encarando a Zeki. Ganando metros por esa banda izquierda. Se frena. Se refugia en Rafa Usín. Arasa con Martel. Mancuso se la deja. Y ese balón al segundo palo. De Martel con Rafa Usín. Se ríe Rafa Usín porque iba ahí el centro chur de Erick Martel. O sea, que no... Le cogió de sorpresa porque fíjate. Has visto cómo Rafa Martel le grita... Perdón, Rafa Usín le grita a Erick Martel. Y se la pone ahí pero no es capaz de precisar el remate de cabeza. Se entienden también a la perfección. Ojo que si hay algún problema ahora Zeki con la bota. Sí, con la zapatilla Joma. Otra vez de nuevo el balón. El partido parado. Muy bien. En esta primera parte donde se imponen los de casa. Bueno, ya tiene todo en orden. Zeki puede continuar el partido. Tocando en su propio campo Osasuna. Saliendo Arasa. Intentando el regate. No puede ante Pablo del Moral. Que continúa con la pelota. Y ahora le falta un compañero. Ah, no sé. Se está disculpando Gaison. Iba Zeki por la banda izquierda. Pero Pablo del Moral quiso sorprender. Pero Gaison no siguió. Le faltaba compañero en esa banda derecha. Donde echó en la pelota. Mancuso entre dos hombres. Reclama la falta. Yo creo que ha estado ahí al límite. Pues se jugó ahí el 10 metros. Entre Gaison y... Pablo del Moral intentando habilitarle Zeki. Entre líneas recupera Martel. Conduce Rafosín. Se la deja a Diego Mancuso. Se va al suelo. Reclamaba falta. Salió con todo Cristian también a por el balón. Toca balón. Luego cae Mancuso. No protestó ni siquiera a la afición de Ana Itasuna. Cristian por si acaso le indicaba a los árbitros. Que no había tocado jugador. Arriesgó con la salida pero... Al final lo hizo bien el portero titular de Córdoba Patrimonio. Martel al segundo para el lado de Rafosín. Fuera. Sigue creando peligro Rafosín. Con esas internadas, esas apariciones por banda izquierda. De momento sin encontrar el premio del gol. Sale Asier cuando el balón llegaba para... David Leal jugando de nuevo Córdoba. Pablo del Moral. Con David. La pared la corta Mancuso que avanza. Círculo central. Se la deja Martel ahora en banda izquierda. El pase en corto para Rafosín. Que caracolea. Apurando. Y Cristian Ramos iniciando a dos minutos para el descanso. Pablo del Moral atrás. De nuevo para del Moral. David Leal de nuevo con Pablo. Se va hacia el centro. Se encuentra Rick Martel que le quita la pelota. Rick Martel está solo. Intentó el disparo raso. Y recupera Córdoba. La mejor opción teniendo en cuenta que iba absolutamente solo. El ala catalán de Osasuna Magna. Jugando. Ahora con problemas. Lolo Jarque. Ante la presencia de Arasa. Y ahora ya son ese toque hacia atrás. Yo creo que esperaba la subida de Pablo del Moral. No consiguió asociarse con su compañero. Recupera la pelota Osasuna Magna. Con ese saque de banda. Arasa con Rafa Osin. Mancuso caracoleando. Eric Martelli y Rafa Osin. Con el pase largo. Recupera César. Turno para Córdoba. Lolo. Con del Moral. Ahora la banda izquierda. Y ahora. Llega directamente al territorio de Asier Rillamas. Que ya la ha puesto en juego. Jugando Osasuna Magna Arasa. Con Martel. Tocando en corto. Osasuna Martel. Buscaba la diagonal. Le molesta a su propio compañero Mancuso. Vamos a ver. César Caracolea. Qué bueno. Entra. Pisó la línea del área. Finalizó la jugada con ese disparo. Con pierna derecha. Ahora sí estuvo atento Córdoba. Con ese error de Mancuso. La habilidad de César. Y fíjate cómo vino Eric Martel en la jugada defensiva. Que ahí amarilla para Gayson. La primera amonestación para Córdoba en este partido. Donde ya la vieron. La tarjeta amarilla antes. Tanto Mancuso como Llamas. Saque de esquina. Pablo del Moral. En corto el disparo del Orojarque. Que se marcha afuera. El saque de puerta con Eric Martel. En la banda derecha. En corto con Rafa Sin. Que recibe de vueltas. Arasa Martel. Ahora volcado en la izquierda. A Arasa jugando en largo. Cortando Pablo del Moral. 23 segundos para llegar al descanso. Este primer partido. En la primera división en este nuevo año 2020. La bola de Rafa Sin. Se la deja Mancuso. Martel. ¡Qué buena acción de Martel! Buscó a Arasa. Entre líneas. Y le va a dar tiempo a Córdoba. A buscar la contra. Bueno, pues no le ha dado tiempo porque ha salido a Sier. A cerrar ese balón que iba seguramente al segundo palo. Sí, buscó el disparo César. Antes que la prolongación. ¡Qué gesto! El gesto técnico. Eric Martel. Maravilloso. Y dónde la ponía Arasa, eh. Pareció Pablo del Moral. Para cortar el pase. Suena la bocina. No da tiempo para más. Concluye los primeros 20 minutos. Osasuna Magna 3. Córdoba. Patrimonio 2. Gustavo. Partido muy entretenido. Muy divertido. Y sobre todo muy competido. Intercambio de goles. Y yo creo que nos quedan unos segundos. Mucha frescura. Mucha rapidez. Al equipo de Imanola Regui. No es fácil llegar y acoplarse al entramado táctico de Imanola Regui. Y sobre todo a la exigencia física de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Hay mucha más velocidad que en Italia donde llevaba tantos años Manguso. Ha comenzado ya la segunda parte. Vemos ahí. Vemos algunos cambios con respecto a la primera por parte de Osasuna Magna. Ojo se disparó que se envenenaba. Ese balón se iba con cierto peligro hacia la portería de Cristian. Por parte de Don Rafael Usín. Que se atrevía. Con ese lanzamiento desde el centro de la pista. Lolo Harker no le sale en la pared. Se queda en la pelota Dani Saldís. ¡El disparo! De manos Cristian Ramos. Por ahí ha estado la primera grande. La primera gran oportunidad desde el segundo tiempo transcurridos apenas 20 segundos. A favor de Osasuna Magna. El golpe ahora de Daniel Saldís. Que la enganchó sin tener el cuerpo perfectamente orientado. De ahí que se fuese demasiado alta. Cristian. El saque para el pecho de Kosegi que la ha bajado. Mantiene la pelota. Balón a la derecha. El disparo de César. Pues ahí está la respuesta de Córdoba. Otra vez más César. Lo estamos diciendo. En prácticamente todas las jugadas de ataque de Córdoba aparece César mientras esté en pista. Bueno, ya juega Viño con Roberto Martil. Dani Saldís. Rafa Osín. Qué bueno ese pase de primeras para Martil. Tenía que salir hasta el borde del área Cristian. Y ahora vamos a ver la contra. Avanza Córdoba en bloque. Se la deja César. El rechace. Se lo queda finalmente a Osasuna Magna. Lleva turno para Viño. Se va César con todo al suelo. Recupera Viño. Balón ahora para Osasuna. Esto es un corre calles. Esto no da tregua. Viño se... Al suelo no hay falta. La diagonal es buena. Ahora el que se anticipa es Osier. Turno para Osasuna. Rafa Osín. Dani Saldís que se intentó dejar de primeras. Y ahora es González el que bloca. Tirándose al suelo. Esta pista azul recupera rápidamente a Osasuna Magna. Osín que se toma su tiempo. Trató de engañar a Lolo Jarque. Lo hizo a la primera, no a la segunda. Lolo Jarque haciendo ahí las veces de cierre. Sacrificándose por el equipo. Por esa baja de Jesús Rodríguez. Y la ausencia por decisión técnica de Juanra. Pero un Juanra que casi con toda seguridad se va a desligar del equipo. Repito. Para continuar sus estudios en Madrid. Viño encuentra el hueco por la derecha. Se la deja Dani Saldís. Que se toma su tiempo. Disparo cruzado. Raso de Saldís. Prácticamente estaba vencido Christian Javi. Pero vuelve a sacar la puntera del pie de manera espectacular. Evitando el gol de Saldís. Fíjate ahí. Sensacional. Bueno, se iba con ocho paradas. Acuerdo al matrimonio Christian Ramos en la primera parte. Sale rebotado César en el choque con Saldís. Y en vez de encimar al goleador de Osasuna. Se queda en una actitud contemplativa. Que es lo que provoca la ocasión de peligro. Saque de esquina. Otra más parada Dani Saldís. Despejando como puede el oro Jarque. Se va ahora el banquillo. Vuelve de nuevo Yaso en la pista. El saque de banda de Roberto Martín. Que estaba esperando el balón. Ahora ya lo ha puesto en juego. Buscaba de nuevo a Dani Saldís. Que se iba en velocidad. Saldís ejecuta el saque de banda. Balón para Rafosín en la derecha. Venía Viño a la ayuda. El balón precisamente para Viño. Con Saldís. Se va al centro. Se la deja Rafosín. Que bonita esa combinación. Y el golpeo ahora de Viño. Jugando muy bien Osasuna Magna. Lo dicho, el apuntado juega de memoria. Y eso le hace más efectivo y más peligroso. De nuevo saque lateral. Roberto Martín con Viño. Martín con Rafosín. Baja Saldís. Que se apoya en llamas. Y está en corto con Viño. Moviendo, tocando ahora por el carril central. Kevin Zecky. Aunque se la queda a Viño. Avanza. Puede haber falta. Sigue la jugada. Viño. ¡El disparo! Bloco en el primer palo. Y se van a cobrar la falta. La falta fue clara pero dejó correctamente el colegiado gallego seguir la jugada. David Leal. El que trató de derribar a Viño. Aguantó la entrada. Y aún así le dio tiempo para finalizar también. Saque de esquina. La falta de Usín. En el desplazamiento de Zecky. Ahí está la falta. Ahí está la falta clarísima. Esa es la anterior. Y luego dentro del área ha habido un bloqueo de Usín a Zecky. Y es lo que está sacando Gayson ahora mismo. La primera falta cometida por Osasuna Magna en este segundo tiempo. Baja Dani Saldice. Con Asier llama Rafa Usín ante Zecky. Juega con Martíl. De primeras buscando a Saldice. Despejaba Cristian. Y el balón que se queda retenido en este techo de Dani Tassuna. Es difícil, ¿eh? La precisión es... Pues ese se queda ahí de recuerdo. Sí. Bueno. Ya está jugando de nuevo Osasuna. Moviendo a punto de morder. Gayson ante Viño. Juega Rasa. Con Viño. Martel. Dani Saldice. El balón no sale a pesar de las reclamaciones por parte de Córdoba Patrimonio. A seguir jugando a la derecha. De nuevo Viño. Con Martel en la izquierda. Toca el balón en palo del moral. Corre Zecky. Aunque se queda Viño con la perota. Viño que no consiguió irse de Gayson otra vez. Quita a lo brasileño de Córdoba. Poniendo bien con dureza el pie derecho. El saque de banda a favor de Osasuna. Ahora se Martel en fila. La pierna zurda. Balón fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! Probando Fortuna Eric Martel. Remata todos los balones parados. Osasuna Magna. Siempre hay uno o doble bloqueo. Y un pegador zurdo diestro. Bueno, saque de banda. Ahí está otra vez Pablo del Moral. Juega con su portero, con Cristian Ramos. Goyito a sus pases largos. Del Moral con Gayson ahora avanzando por el centro. Y vio mal. Le pedía a David Leal a Gayson. Quería cortar por el centro y simplemente que prolongase el balón. Pero Gayson buscó el pase diagonal en profundidad en la banda. No se entendieron. De nuevo balón para los de casa. Pase largo Goyito que se lo queda Pablo del Moral. ¡El disparo! Y David Leal rechace. ¡Se va la madera! Pablo del Moral con fuerza. El balón que golpeó en el interior del poste. Lo vemos de nuevo repetido. Se rechace la volea perfecta. Arasan y la ve. Es un fallo impropio en la salida del balón. La presión de Pablo del Moral ante Viño. La ocasión que desperdicia David Leal. Y aún así, Pablo del Moral es capaz de coger esa volea. ¿Cómo ha sonado el palo ante el golpeo del balón, Joppa? Segundo disparo que se estrella en el palo después de que Zeki lo hiciese en la primera parte. El balón que golpeaba en el larguero por la parte exterior. A punto de quedarse así la queda definitivamente ya son balones a centro. El rechace, el golpeo ahora durísimo de David Leal. Y está Córdoba rondando el empate, ¿eh? Sí, vaya minuto de Córdoba. Ha tenido un grandísimo comienzo. Al igual que sucedió en el primer tiempo. Y ahora hay Manola, reggae, gestos de preocupación. Brazos cruzados en el banquillo, Navarro. Intentando avanzar, Yaso le quería ayudar a lo del Moral. El balón, el último en tocarlo fue... El brasileño de Sasuna Magna Viño. Del Moral al saque desde la izquierda. El tacón donde aparecía Zeki. Balón fuera. Saque de bando David Leal jugando con Giason para Pablo del Moral. Manteniendo con habilidad la pelota. La pared es buena. David Leal que buscaba. Estaba rondando Yaso en el área de... Osasuna Magna. Deshilachando la jugada Osasuna Magna. De nuevo balón para Córdoba, Patrimonio. Vamos a ver ese saque. Asier Llamas tomando la distancia correspondiente. El disparo repela Asier. Y ahora el pase de Eric Martel. La delicatese. Sí, bonito pero no terminó en buen puerto. Buscando ahora la carrera de Zeki que se lamenta. Arasa dejándolo pasar. Y Asier Llamas sacando. Fíjate cómo viene a presionar ahora Zeki. También se une a la presión David Leal. Está generando muchos problemas a Osasuna Magna. Esa presión alta y tan intensa. Y claro, si el conjunto navarro no está cómodo en la salida. Sufre luego para elaborar su juego. Bueno, Osasuna Magna defendiéndose. Como gato panza arriba. Sufriendo ahora un poquito el asedio de Córdoba a Patrimonio. Que sabe que lo que tiene que hacer es materializar. Lo decían en la prueba del partido. Balón a primer palo. El disparo raso. ¿De quién va a ser? De César. Al saque de banda Manu Leal. De nuevo Alex Llamas. Tomando distancia. Lo que le indica el colegiado gallego. El golpeo con el interior de Zeki. Si Córdoba está rondando el empate. César se está haciendo acreedor de marcar hoy un gol. Está polarizando todo el caudal ofensivo del equipo cordobés. Bueno, la pelota que llega. A los pies de Cristian. Vuelve a probar con el juego de pivot. Maca. El balón de llamas. Arasa. Punto de complicarse. Mancuso para Martel. Sufriendo. Ahora ya no le sale también. Osasuna Magna. Tan fluido el juego. Intentando quitarse. Sacudirse en la presión. El dominio que ha tenido Córdoba en estos últimos dos, tres minutitos. Bueno, va a tocar secar la pista. Juego parado de momento en el Naita Asuna. Era el último disparo de Yasón. Y esta es la ocasión que falla David Leal solo ante Asier. Luego el espectacular remate de Pablo del Moral. Al palo, menuda volea se saca el mostoleño. Y ahí ya está Asier recriminándole a Viño esa pérdida de balón. Había quedado claro, ¿no? La reacción de Asier Llamas. El portero. Uno de los mejores que tenemos en la Liga Nacional de Fútbol. Sala. Bueno, jugando Llamas con Arasa. Martel en la derecha. Martel con Mancuso. La bola de Arasa. Llamas. Manu Leal. Haciéndose con el esférico. Jugando para Lolo Harke. De nuevo para Manu. Harke ahora jugando con Cristian. Que avanza. Veo Pres de Verde. Se frena. Y ahora César. El disparo. Gol. De Córdoba. El disparo de César. Se lo vamos a dar a él porque se lo merece. Aunque puso el pie a Arasa. El balón terminó rebasando la línea de gol. Rondaba el empate. Córdoba lo consiguió. Empate a tres en Ana Itasuna. Como desborda Alex Llamas. Y tira con la zurda un balón cruzado. Ya lo estábamos avisando. Se estaba haciendo acreedor de un gol. Eso que estaba Cristian Cárdenas ya preparado a la espalda de Arasa para rematar. Pero el zurdazo de César. Supera a Sier y marca el empate. Lo veníamos anticipando. Estaba Córdoba mereciendo el empate. Y César buscando un gol. Su séptimo en liga. Ahora sí se queda como máximo goleador del equipo cordobés en solitario. César Velasco. Que lo estaba mereciendo. Y acaba de llegar. El empate a tres que deja frío el ambiente de Ana Itasuna. Y donde otra vez le toca al equipo de Immanuel Arregui. Había empezado muy bien Córdoba, Javi. La presión alta. Sin duda. Incomodando nuevamente a Osasuna Magna. Arasa se quedaba largo ese control. Interviene Lolo Harke despejando. Se puede decir que el gol no se ha merecido. Porque lo ha estado luchando Córdoba Patrimonio. Lo ha estado rondando. Seque de esquina Arasa. La bajarín Martel. En fin, la pierna zurda. Y la parada perfecta de Cristian. Un poquito se rechace. Avanzando metros y un niño. Se la queda Cristian. Con Lolo Harke. Y ahora es Manu Leal. Ante Edric Martel. Aguanta la embestida Manu Leal. Se refugia en Cristian. Lolo Harke se la vuelve a dejar a Manu. Otra vez tratando de irse Edric Martel. Cambiando. El balón de orientación de banda. Cristian el disparo. Lo tapa Mancuso. El rechace se lo queda Manu Leal. Que la golpea según le viene. Ahí lo vemos. Disparo durísimo de Edric Martel entre los tres palos. Tiene un porcentaje de acierto en el balón parado de golpeo. De un 90% por lo menos. Ojo Cristian. El rechazo se vació adentro. El disparo con pierna derecha. A las manos de Asier. Ahora la respuesta. Se va fuera de Arasa. Arasa es incombustible. Lo mismo está defendiendo un balón parado. Que sale a la contra. Que encara. Que desborda. Que se descuelga por el centro. Pero es espectacular el despliegue físico que hace el cierre. El balón se iba al lateral de la portería que defiende Cristian Ramos. Saque de esquina de Arasa. Golpe otra vez de Martel. Lejano con dureza. David Leal. Saque de banda para Osasuna. Arasa. Que buscaba ese balón. Donde estaba Juninho. La contra es rápida. El rechazo se lo queda del Moral. Intervención arriesgada de Asier Llamas. Era Giasón. Da la sensación de que la jugada anterior que falla David Leal y Pablo del Moral manda el balón al palo. Y luego el gol de César ha generado cierta incertidumbre o nerviosismo en las filas de Osasuna Magna. Que ya de por sí no se estaba encontrando cómodo en estos 7-8 primeros minutos del segundo tiempo. Es ahora mismo Córdoba el que está dominando posicionalmente el partido. Sí, Osasuna sin el balón pues se encuentra más inseguro. Había con el de Fiki que no consigue enganchar ese pase. Debíamos hablando precisamente con David Leal. Eric Martel. Ese pase que no encuentra Juninho. El hombre que tenía más cerca. Bueno, el pase ahora de Córdoba que tampoco encuentra receptor. Entre Pablo del Moral y Zequi. Imprecisiones en los dos equipos. La pelota de Viño, el saque con Arasa, Juninho. Aguantando una, aguantando la segunda embestida a Mancuso. Revolviéndose para ceder la pelota a Juninho, Arasa y este con Viño. Calidad brasileña, Erasasuna Magna. La arroba Zequi a la altura de la línea medular. Se la deja a Del Moral. El balón de vuelta para Del Moral. Que buscó rematador ese pase. Y vamos a ver la contra. No tiene a nadie. Viño solo al segundo palo. La saca Zequi. Cuidado ese balón. Puesto a un mundo a Mancuso llegar. Para ofrecer una alternativa en el ala contraria a Viño. Por eso optó por finalizar. Avanzando. Córdoba, Patrimonio de la Humanidad. Pablo del Moral se va hacia el centro. Quitándose del medio a Juninho. El disparo. Ahora en última instancia. Desde la derecha. Bueno, pues Córdoba. Jugando una buena segunda parte. Osasuna que al no tener el balón está sufriendo. Ya son que se retira. Está con un golpe ahí en la tibia. El golpeo de Lolo. ¡Jarque! Pues puede ser si saque de esquina. Buena la mano de Asier. Asier Llamas otra vez. Otra vez más. Asier Llamas. Un escorzo difícil. Estaba muy tapado. Repel el balón. No lo deja muerto. Fundamentos. Tomándose el tiempo del Moral. Muy cerrado. Y ahora Juninho empieza la contra. Reclama falta. Va a ser cartulina amarilla. Aguantó Juninho que ni tan siquiera luchó la pelota. Es la tercera cartulina de la cuarta. La molestación, mejor dicho, del partido. David Leal. En Córdoba también la tiene Jason que la vio en la primera parte. Como la vieron Mancuso y Llamas. Y un niño jovencísimo. Llegó con 19 años. Ahora mismo tiene 20. Le costó mucho adaptarse pero Imanola Regui está cincelando un diamante de futuro en este joven cierre brasileño. Que llegó de Corinthians sin debutar ni siquiera en el primer equipo. Lo trajeron del sub-20. Pero disculpamos el oro Jarque que tuvo que darlo todo para despejar ese balón que iba con cierto peligro. Disparo de Ramosín con dureza. Se estrella contra la publicidad que había detrás de la portería de Cristian. Para bonito, inteligente ese gesto de Asier. Amagó de primeras. Dejó salir la pelota. Para ganar ese saque de puerta. Se escucha al público de casa animando. Osasuna Magna Sota. El quinto clasificado. Se queda Dani Saldíse con el balón. Que bien la mantuvo. Martí, el que se va al centro. Piño buscando engancharla con pierna zurda. Tan bajar que los dos equipos moviéndose con alternativas presentando sus opciones. Aunque le está costando un poquito a Osasuna Magna. Que quiere tener un poco más la pelota. Volver a ganar la confianza. La pierda Dani Saldíse en las ayudas. Ahora perfectamente Martíl. Ahora ha tirado la línea defensiva. 8 o 10 metros atrás. Córdoba espera Osasuna Magna. Por eso está logrando algo más de posición y de control también para dominar el choque. La perdía César. Reclama Fantasy. Se la van a pitar. Aunque dice César que tocó el balón. Va a haber la cartulina amarilla. César Velasco, el autor del empate a tres. A ver si lo podemos ver repetido. Saldíse enfilaba a portería. La entrada es por detrás de César. Robo del balón de Saldíse. Creo que toca balón. Toca balón. Antes de derribar aquí lo vamos a ver mejor. No, bueno. Era mejor la otra repetición. Yo tampoco creo que toque al jugador. Además lo pita Ferreiro Carvallal, que es el árbitro de esta banda. Cuando lo suyo hubiera sido que lo hubiese pitado el árbitro que va de cara, que es Carreira Romero. Erick Partel disparo fuera. Son cosas, cosas incomprensibles. Bueno, de haber terminado el gol ya tendríamos otra vez de qué hablar. Sí. No ha sido así. Se mantiene el empate atrás. El partido continúa. Tocando mano Leal con Koseki. Leal ahora buscando la cabeza de César. El pecho de Viño para recuperar la pelota a favor de los locales. ¡El disparo! De Dani Saldíse. No era fácil el remate a bote pronto, pero la parada quema ropa era también muy complicada de Cristian, que está haciendo otro partido notable. Ahora Benís Saldíse en la baja. No optó por el pase hacia Martín. Y ese balón que podía complicar se termina fuera del rectángulo de juego. La parada efectivamente no era fácil porque iba con ese bote que podía haberle complicado la existencia a Cristian Ramos. Balón para Saldíse. Viño Martíl. Cristian Ramos que se formó en una de las mejores canteras de Córdoba en la Asociación Deportiva Valdeolleros. Allí también se formó Carlos Barrón y Andresito. Córdoba es un vivero de talento natural para la LNFS. Una provincia tocada por una marita. Es la segunda de España. 20 jugadores en total. Golpeo de Rafosi. ¡Gol! ¡De Rafosi! ¡El saque! El balón cayó en los pies del madrileño que ejecutó con su zurda mágica directo al fondo de la portería que defiende Cristian Ramos. Osasuna Magna 4, Córdoba 3. Siempre aparece. Fíjate el bloqueo que le hace ahí Dani Saldíse a Manu Leal para el remate del alapido madrileño. Cuando el partido se estaba complicando lo desbloquea Rafosi con un zurdazo máximo goleador de los Osasuna Magna con 11 tantos. Y vuelve a surtir efecto el balón parado de Imanola Regui. Siete goles en Anaita Asuna. 9'37 para llegar al final de este emocionante partido. En el que Córdoba quiere seguir soñando con su mar. Ya le complicó, recordemos, en la primera vuelta en la existencia de Osasuna con ese 1-0. El debut de Córdoba. Vamos a ver ese balón. Koseki. El control se quedaba demasiado largo. ¡Qué bien salió ahora jugando Córdoba! Lo cara que está vendiendo su derrota en Anaita Asuna. Frente a unos Osasuna Magna. Está desbloqueando el partido en acciones puntuales. No es capaz de hilar buenas fases de juego. Está apelando a su calidad en la finalización. El moral aguantando. A Martili ese balón atrás. Error que lamenta. Y de qué manera desde el banquillo Maca, al que veíamos hacer esos gestos. Ojo, la topase de Rafa Usín. Con Picardía retrasando un poquito el saque de puerta de Cristian. El portero de Córdoba, Patrimonio. Ronde oro con Del Moral buscando a Koseki en la carrera. Se las tiene con Martil. Se va al suelo Koseki. Se lleva la mano a la rodilla derecha. Pero salen inmediatamente las asistencias. No pasa absolutamente nada. En principio parece que la acción no ha sido... Bueno, vamos a ver lo mejor repetida en la repetición. Se lleva un golpe con la... Parece que con la valla publicitaria. Sí. Y ahí es donde cae al suelo Antonio Rivera Koseki. Que se ha llevado un golpe fuerte con esa valla publicitaria. Con esa valla... El NFS, mejor dicho. Ha sido también mala suerte. Bueno, parado de momento el crono. Era Naita Suna. Si bien parece que no tenga demasiado gesto de dolor. Aprovechando los dos técnicos también para... Casi como si fuese un... Una especie de tiempo muerto. Pero es que no hay falta ni tarjeta para César, ¿eh? Va abajo... No toca al pie del... No, no. Va abajo el Andaluz, toca balón... Y luego es cierto que derriba a Saldice. Pero no hay... No hay ninguna acción punible. Bueno, pues de momento se tiene que retirar Koseki. Vaya acción más... Desafortunada. Como desafortunada es la decisión que ha tomado Pedro Galán. Estamos recibiendo muchos comentarios en las redes sociales. Pero el presidente del Comité Técnico de Árbitros ha decidido... Ha decidido que este partido se jugase Osasuna Magna de verde y Córdoba de negro. Cuando ambos clubes y los árbitros Ferreira Romero, Carreira Romero y Ferreira Carvallal estaban de acuerdo en que Osasuna Magna jugase de rojo y Córdoba de blanquiverde. Pero Pedro Galán, el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la red, ha negado esa posibilidad y ha dificultado notablemente la visibilidad de la retransmisión. Pero aún así está quedando un tremendo partidazo este que está inaugurando las retransmisiones de la Liga Nacional de Fútbol. Salen la Liga Sports TV este 2020. Donde Osasuna se impone por cuatro goles a tres. Y donde el que toca, el que tocaba era Cek y se la queda a Viño. Intentó ajustar el balón al palo. Se estiró otra vez más bien Cristian Ramos. Se quitando lo que habría sido, lo que habría podido ser el 5-3. Tomó su tiempo Viño y ejecutó perfectamente con el interior del pie. El saque de banda buscando el golpe de Rafosin. Se lo queda a Zeki. Ahora no puede progresar. Ahí está Viño. Aguanta los empiestes una y otra vez. Avanza Rafosin. Viño. Con qué calidad, qué fácil lo hace. Balón para Dani Saldíse. Rafosin a punto de perderla. Retrocero justo para mantener el esférico. Asier. Con mucho tráfico por delante. Opta por despejar. Mandar la pelota muy lejos a la otra portería. Ya juega Manu Leal. Se frena. La pelota de Zeki. Ahora es cuando Maca se gira al banquillo y empieza a echar en falta jugadores importantes como Jesús Rodríguez y los refuerzos que están por llegar. Dani Fernández y Simizu. Hay que recordar que Keiko se ha marchado al lleno a italiano. Tiene un gran cartel también en el Calcha 5 transalpino. Repito, Juanra está fuera por decisión técnica pero también porque seguramente deje la disciplina cordobesa por los estudios en Madrid. Ya van a venir muy bien los refuerzos de Dani Fernández en la parte de atrás y de Simizu arriba en la posición de pivot. Toca Osasuna. Intentando solventar esa primera línea de presión altísima que ha puesto el equipo de Maca. La dejada es buena de Martíl para la entrada por banda izquierda de Saldís. Y ahora se la queda Yasun que ha vuelto superado sus molestias. El banquillo, el disparo. Bien orientado. Se retira Martíl también exhausto. Muchos minutos también para el capitán. Había hecho una buena dejada de espaldas para la sobreposición de Manguso. Buena la acción de Yasun. ¿Cómo presionaron César y Pablo del Moral? ¿Cómo lucharon esa pelota? Ahora es del Moral el que la pondrá en juego desde la banda. Llega David Leal merodeando el área un poquito más abiertos. César y Yasun. Bueno, secado del Moral. Con un peto esa zona en la que ejecuta el saque. David Leal roba la pelota a Viño. Progresa por el carril central. Y el pase que no consigue enganchar definitivamente con Eric Martel. Se disculpa el brasileño. Bueno, Sasuna que se impone aunque es verdad. Jugó un poquito mejor en la primera parte. Córdoba mostrando bastante más sus opciones en esta segunda. Ese centro, ese balón de Yasun que intentaba poner el segundo palo. No llega finalmente a su destino. Vuelve a entrar en pista. Ese dorsal 16. Cristian Cárdenas del Moral. Sacando hacia Yasun. Balón para César. Espaldas protegido. El disparo. Se queda el rechace. Martel que le echa fuera con inteligencia porque no lo tenía nada claro. A punto de envenenarse esa parada de Asier Llamas. Golpeo con el interior de la pierna. Y atención a este saque de banda. A la altura de la frontal del área de la portería de Asasuna Magna. Había encontrado ahí Pablo del Moral el pase para César pero no pudo precisar el remate el joven jugador andaluz. Ahora buscaba a César. Ahora buscaba a César. Precisamente desde la área contraria, desde la derecha. Saque de esquina para Córdoba. En corto Yasun que lucha el balón ante la presencia de Mancuso. Y se queda Córdoba con el esférico. La dejada buena del disparo del Moral. Toca Juninho. Vuelve otra vez Córdoba. A merodear el área de Asasuna Magna. Sí, a dominar, a encerrar al equipo Navarro en 12-15 metros. A generar ocasiones de peligro. Cuidado con ese balón. Con dureza. Otro disparo fuerte. Lo vamos a ver de nuevo en la repetición. Qué golpeo de César. El saque de puerta. Ya le ha puesto en juego Martel. Entre líneas. Dani Saldice y ahora es Mancuso el que combina con Martel. Saldice en la diagonal. El control es bueno. La acción de Eric Martel. Aunque fue con velocidad, consiguió controlar bien el esférico. Y ajustar el disparo. Otra vez más con pierna zurda obligando a Cristian a estirarse al máximo. Se anima ahora Eric Martel. Que ha estado gris o no ha estado al nivel al que nos tiene acostumbrados. Sí, eso es. Estaba jugando de manera increíble. Uy, ese rechazo estaba Dani Saldice que lo intentó. De forma sutil de tacón, de espaldas. No le quedaba otra opción. Tiró de talento, tiró de imaginación. Estuvo a punto también de marcar uno de los goles de la jornada. Con permiso del de Mancuso, Javier. Que recordemos va a ser uno de los goles de la jornada. Casi seguro. La acción de Mancuso que acabó en la escuadra. De la portería de Cristian. Luego sigue tocando Osasuna. En su campo. Sin errar, Martel con Saldice. Este con Mancuso. Ahora supera la línea de presión. Y está atento Manu Leal. Al iniciar jugada. César. En la izquierda. Encarando a Eric Martel. Ahora quiso caracolear. Se pierde la pelota. Recupera Osasuna. Mancuso le aparece buena. La progresión, la carrera de Martel. El pase para Dani Saldice. Y el gol. Gol. De Osasuna Magna. Perfecta la jugada. Que bien hilada. Por parte del equipo de Imanola Regui. Que culmina con esa llegada al segundo palo de Dani Saldice. Y pone tierra de por medio en el marcador. Y la jugada nace en esa acción de César. Le trata de tirar una elástica a Eric Martel. Eric Martel le arrebata el balón. Se apoya en un compañero. Sale la banda. Ahí está Mancuso. La prolongación. Para la ruptura de Eric Martel. Y el pase al segundo palo de Dani Saldice. Donde marca nuevamente el pivot Navarro. Gracias. ...de portero jugador, vamos a disfrutar, porque está sorprendiendo la superioridad de Maca. Bueno, portero jugador, juega de 5 el equipo cordobés. A menos, un poquito más de 5 minutos para llegar al final del encuentro. Vamos a ver si consigue recuperar esa distancia máxima de un gol que ha habido en el marcador. Tiene tiempo de sobra, Manu Leal con Sequi, profundidad para Sequi. Ahora la pelota para Manu Leal. A un corto de Olojarque. Ahora viene, se desmarca el balón al primer palo de Tiena Sier. Se jugó Olojarque la falta, elaboraron mucho la jugada. Y a punto, desmenace de nuevo esa pelota. Y ahí estaba precisamente lo que advertía Maca, cuidado con los cambios. Cambió Cristian por Koseki y estuvieron a punto de sorprender. Vuelve a pista Koseki, vuelve a jugar Osasuna, vuelve a jugar Córdoba Patrimonio. Defiendo a Osasuna. Está bien Rebaña a punto de hacerse con el control Viño. Atentos, Osasuna Magna con los bloqueos de Córdoba. Es por donde intenta culminar la jugada. El tiro a puerta que les acerque de nuevo a poner un gol por detrás en el marcador. El balón para Feki. Se le queda demasiado largo el control. Ha sido jugado con rapidez. No hay cambio, eh. Vamos a ver, Viño. Pues saca de cabeza. Estuvo atento Manu Leal, el capitán. Con los brazos detrás de la espalda, no podía tocar el balón. Vale, evitar tentaciones y evitar malas pasadas. Defendió bien, las sacó perfectamente. Manu Leal. Martil. Aunque se puede complicar ante Feki. Está también por ahí David Leal. Ahora Osasuna sabe que juega. No solo con la situación de que Córdoba tiene cuatro faltas. Pero evidentemente quedan 3-0-8. Sí, pero era clave para llegar a esta fase del partido en la que... Y Manola Regui ya sabía... El balón fue el larguero. Manola Regui ya sabía que Baka iba a usar el juego de 5. En busca de un punto en Anaitasuna. Es un muy buen resultado. No lo ha logrado... No lo ha logrado mucha gente. Esta temporada en concreto, no. 17 victorias. Una derrota frente a Viñalbal y Valdepeñas. Todo lo demás, victorias locales cuando... Te digo, era muy importante para Osasuna el gol de Saldicia. Pase de Eric Martel. 2'57. Vamos a ver. Se llega ese balón de vuelta para que lo ponga en juego Córdoba Patrimonio. Ahora ya sí, Koseki se prepara para reanudar el partido. Koseki que es de priego donde hay un pabellón con el nombre de un jugador del PAMA. Es Rafa López. Rafa López y Koseki participan juntos en un clínico de verano en su localidad natal. Vamos a ver ese disparo. Se queda lejos de la portería de Córdoba Patrimonio. El saque a media distancia. Se la quedaba Cristian. Y Fek intentaba ponerle nervioso a Sier Llamas que echa la pelota afuera por la línea lateral. Sin prisa pero sin pausa. David Leal jugando con Lolo. Manu. Koseki Manu. Van Koseki al centro. Y el disparo de David Leal. Bueno, por lo menos Córdoba está finalizando con bastante rapidez esas jugadas. Le está saliendo bastante bien pero de momento sin encontrar el gol. Piño intentando progresar. Se encuentra Lolo Jarque. Despeja la pelota, saque lateral. Rafa Osir entre dos hombres. La pierde, se la queda Pablo del Moral. La lucha de nuevo Rafa Osir. Recupera el esférico. Y se lleva el aplauso del público de la Itasuna. Rafa Osir ese balón. Se va en diagonal. Viño que la baja con calidad. La pisa. Se va a la izquierda el disparo. En el primer palo le obliga. Sabía Viño que estaba solo y que tenía que finalizar. Le dio el balón Rafa Osir. Recibió. No vio a ningún compañero y acabó tratando de sorprender a Cristian. Ahora Rafa Osir. Estaba bien, bien, bien. Tirándose en plancha, despejando. Han protagonizado el avance del Moral. Bonito duelo entre Del Moral y Usir. Vuelta al juego de cinco. Córdoba. 1'52. Dos goles por debajo en el marcador de Itasuna. De los ocho goles, tan solo dos los ha marcado el mismo jugador que ha sido Dani Saldiese. Todos los demás tienen una autoridad diferente. Sigue probando. Juego de cinco por la derecha. Lolo Jarque. Apaga, rompera el ritmo. Balón a la madera. Balón otra vez que se estrella el poste. Tremendo el disparo que no se lo pensó Lolo Jarque que lo tuvo todo a su favor. Ahora es falta de Osasuna. Falta cometida sobre el capitán Manu Leal a falta de Roberto Martíl. Es la tercera de este segundo tiempo para Osasuna Magna. Manu Leal que su equipo le ha echado en falta también en estos segundos 20 minutos. Muy exigido físicamente el capitán del Córdoba. Ahí vamos a Kosecki con la camiseta de portero jugador y también un ventaje en su rodilla derecha que es lo que ha motivado que se tuviera que retirar. Bueno, se ranuda el partido. Minuto y medio tiene Córdoba para meter dos goles que le puedan hacer sumar un punto en Enetasuna. Vamos a ver, Kosecki, el balón desde la izquierda al segundo palo y el rechace se lo queda Lolo Jarque que la echa afuera. Qué bien había hundido el juego al segundo palo y salió el balón rechazado ahí para Lolo Jarque. Se aprovechó una ocasión clarísima. Presiona el Tarik Martel jugando largo con Rafosín, Arasa de espaldas. Martel echando la diagonal, buscando qué bien la baja con el exterior Martel que se quedó sin pista para proteger la pelota pero el control también fue muy bueno. Último minuto de este primer partido de 2020 en la Liga Nacional de Fútbol Sala en la Primera División, jornada 16. Estamos viendo en la Liga Sports TV. Pues se baló por el centro David Leal. Consiguió culminar con el tiro a puerta. El saque de banda, Manu Leal, al lado con echársela a Kosecki. Ahora sí, de nuevo Kosecki con esa camiseta de portero, jugador Manu Leal. Kasecki rondando la posición de Asier Llamas, muy protegido, le tiene cogida la matrícula el capitán de Osasunda Magna, Roberto Martíl. David Leal al saque de banda, el disparo fuera. Sigue Córdoba finalizando, pero sin encontrar el premio del gol. Con esta apuesta de juego de 5 por parte del equipo que entrena Maca. Viño aguanta. Pablo del Coral a punto de arrebatar la pelota, tiene que echar Viño fuera. 24 segundos Córdoba que lo va a seguir intentando hasta el final. El equipo andaluz que quiere comenzar con las botas puestas esta segunda vuelta. La pelota de Manu para Kosecki. Ese balón que no sale, sale Kosecki, el disparo de Arasa, fuera. Bueno, 6 segundos ahora ya sí que esto va a morir, se saludan los jugadores en el banquillo. Quiere Córdoba la última jugada. Y ahora va a sonar la bocina. Suena definitivamente Osasuna Magna 5, Córdoba Patrimonio 3. Pues sigue siendo Anaita Asuna un fortín para Osasuna Magna, donde tan solo ha encajado una derrota y ya son 8 victorias. Y sigue también su excepcional racha con 5 triunfos y un empate en los últimos 6 encuentros de liga. El Córdoba nos volvió a dejar un buen sabor de boca, Javier, pero le faltó intensidad defensiva en momentos cruciales. Y acierto también ofensivo, algo que espera remediar Maca con los refuerzos invernales para garantizar la permanencia cuanto antes. Seguro que puede sacar cosas buenas.